Este es un desmonte que nosotros lo venimos advirtiendo hace prácticamente 15 días y la semana pasada hicimos la fotografía y una denuncia pública que es lo que como grupo de vecinos podemos hacer. Nos comunicamos con el encargado de ambiente de la municipalidad y nos dijo que eso era un desmonte ilegal y que iba a tomar cartas en el asunto. A partir de ese día nosotros no vimos más la pala mecánica que estaba desmontando ahí en el cerro que es Pozo Verde, Paseo El Mirador pero no tenemos ninguna comunicación oficial cuáles son los oficios que está haciendo el municipio, el área de ambiente sobre esta situación. No sabemos para qué se hizo el camino. Sabemos, sí, porque está a simple vista que es un camino ilegal que está infringiendo muchas ordenanzas de Villa General Belgrano pero bueno, queremos saber cuáles son las actuaciones que se van a hacer para que haya de una vez por todas, digamos, alguna política de sanción y de remediación de estas violaciones al medio ambiente. El desmonte ya se hizo. Sí, ya se hizo y bueno, esa es una preocupación que tenemos nosotros porque vemos que, o pensamos que la figura del encargado de ambiente no puede ser decorativa, no podemos ser siempre los vecinos los que estamos haciendo el rol del control, ¿verdad? Definitivamente hay en las políticas públicas tres sectores que están involucrados el sector público, el sector privado y un tercer sector que sería el de la agrupación de vecinos, ONG, asociaciones que en el caso de las políticas públicas ambientales en Villa General Belgrano es la que más se está moviendo. Nosotros vemos que, bueno, en el caso de emprendimientos privados que están violando todas las leyes y el caso del sector público que es el que no controla. ¿Qué ordenanzas está transgrediendo esta acción de desmonte y esta apertura de una traza en una altura deserrominada? Bueno, nosotros estuvimos revisando las ordenanzas y hay cuatro ordenanzas que se están incumpliendo además de la ley 7343 provincial y una es la MAP que declara la Reserva Municipal de Usos Múltiples la otra es la de Tolerancia Cero, la del Código Forestal y también la del Faldeo de las Sierras en varios artículos, ¿no? Cada uno en varios artículos así que contamos más de 10 artículos que se están incumpliendo de todas las ordenanzas. Muchas de estas normativas justamente se generaron a partir de tratar de limitar este tipo de construcciones en altura. Claro, eso nació con el tema cuando se hizo el emprendimiento de Latitud 720, creo que se llama ahora cambió varios nombres ahora. Bueno, ahí se cambiaron varias ordenanzas, se hicieron mucho más severas digamos para respetar justamente la zona ambientalmente protegida y bueno, ahí se está haciendo este nuevo camino y estamos tan cerca de los 900 metros que están lejos de la altura que es para respetar, ¿no? ¿Cuál es el límite? Bueno, en ese lugar, entonces aquí la estuvimos midiendo desde el eje de la ruta eran 806 metros y ahí estamos cerca de los 900. Hay unos 100 metros de diferencia más o menos. ¿Por qué hablando entonces la acción de quien tiene que actuar? Sí, y bueno, y pedirle a todos los vecinos de Villa General Belgrano que tomen como referencia esa casa que está ahí ya pasada así de ordenanza. Todo lo que sea movimiento de pala mecánica, desmonte para arriba, está infringiendo las leyes y bueno, como decíamos, desde un tercer sector que no es el público ni el privado que sigamos controlando porque evidentemente las políticas públicas del municipio no dan abasto.